En Chena, Luis San Cristóbal de las Casas, regresó la violencia y se desataron intensas balaceras en menos de 24 horas. En San Cristóbal de las Casas, este 20 de febrero, asesinaron en el fraccionamiento Bosques del Pedregal a un líder motoneto, Juan Hernández, alias El Fallo. Posterior a este hecho, en la zona norte de la ciudad, a la altura de la colonia Nueva Esperanza, desfilaron decenas de motonetos. Por otra parte, en Chenaló, decenas de desplazados que buscaron un hogar en Mahomud presenciaron una intensa balacera que, por fortuna, no dejó personas heridas. Samuel Revoltas, alerta Chiapas.